Saca las panochas, saca las panochas Chef Disculpame Por todo, ¿sí? ¿Qué diablos es esta porquería? No puedo creer como la música se ha deteriorado desde que estoy muerto Con un dedo en el chiquito Esa sí me gusta Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que forjemos cada rato Uno o dos horas haciéndolo bien rico Que las chicas soy su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su casa